Hola, ¿cómo está su nombre? Orlando Orlando, cuéntanos, ¿de qué ciudad nos visita? De Mosquera, Cundinamarca ¿Qué fue lo que le animó venir a visitar la ciudad de Santa Marta? La bahía, la playa, la gente Y bueno, a ver qué volver Tratamos de volver por ahí cada dos, tres años ¿Estás solo o vino acompañado? Todo, con toda mi familia Con toda la familia ¿Y cuánto tiempo ya tienen en Santa Marta? Estamos desde el jueves y estamos toda la semana Toda la semana, o sea, se van a pasar todo el puente aquí de... Señor Ok, cuéntanos, ¿hasta el momento qué más le ha llamado la atención de la ciudad? No, le han metido mucha platica, está muy bonita, está bien organizada ¿Qué creo que le hace falta? Cultura al nativo para que recoja la basura Para que limpe, para que hace Porque colocan el carro de perros y ahí dejan todos los empaques de las salchichas En ese tema hay que trabajarle mucho a la gente de aquí Y por supuesto exigirle al turista, ¿no? Que el que venga y se lleve su basura Claro, así es ¿Qué más le ha gustado hasta el momento de la ciudad de Santa Marta? No, la infraestructura muy bien, muy chévere El tema de que ahora lleguen los cruceros Los centros comerciales que han colocado con marcas de renombre Muy chévere, me parece muy chévere, muy turista la ciudad Y tiene algo, pues digamos, a diferencia de Cartagena Y es que aquí no es la regla uno del turismo sexual como se dice en Cartagena Aquí puede uno venir con su familia a descansar Listo ¿Qué mensaje le daría a otras personas que pretenden visitar la ciudad de Santa Marta? Que se vengan con paz, con tranquilidad Que lo disfruten, que lo gocen Que pregunten antes de adquirir cualquier servicio Que lo traten de hacer con gente oficial Con puestos oficiales, para no tener por ahí chascos Y que se animen porque vale la pena